Y también a la que le damos la bienvenida es a Daniela Navarro, que ya se integró aquí. Oye, felicidades mujer, porque luces muy bien luciendo el color de la temporada, el blanco. Gracias, me arriesgué, me arriesgué. No estoy tan bronceadita, pero bueno, dije. Te ves muy linda, ¿qué te hiciste en el pelo? Cuéntame, porque a las mujeres les encanta cuando un hombre se da cuenta de repente, aunque no las ha hecho nada. Bueno, es que Jorge, si no te das cuenta que yo era peli negra a esto. Sí, entonces, ¿eres del tónico o te está fallando la vista? O sea, sí te hiciste algo. Bueno, pues, ¿qué crees? Como llegaste con mucha vibra esta noche. Hay que hacerlo. Déjame decirte que eres la ganadora como mejor actriz de Reparte en el mundo. Así celebra, oye, muchas felicidades. Felicidades. Daniela Navarro, ganadora, la primera ganadora anunciada acá en los premios de este mundo. El galardón te lo van a dar en solo minutitos. Así que... Por ahí en la alfombra te lo van a dar. Tú sabes que ese es un reconocimiento que te está dando la gente que vota por ti. No te vamos a poner musiquita, pero por favor, agradecimiento. Gracias, muchísimas gracias a los fans, a mi familia, a la producción, a mi jefe, a mi manager, a todos. Muchísimas gracias, de corazón, no me lo esperaba. Mami, te amo, familia. No me lo esperaba. Bueno, así ahora nos vamos ahora al otro lado de la alfombra. Felicidades. Gracias, nos vamos. Dale, Boris. Una alfombra azul. En serio. Por la cual se pasean las mujeres más hot. Con telas escasas. El mundo del espectáculo en tus manos. Es la noche más divertida. De la televisión en español. Premios Tu Mundo. Celebrando lo mejor de la cultura pop latina. El mundo del espectáculo.